...desarticulan una banda dedicada al secuestro extorsivo que operaba en Guayaquil y Durán. Se informó que las víctimas eran comerciantes y taxistas oriundos de la sierra. Se trata de una banda conformada por personas que habrían venido desde Chimborazo para dedicarse al robo de vehículos y a la extorsión a sus propietarios. De acuerdo a la policía, les pedían entre 2.000 y 3.000 dólares para devolverles sus automotores. La organización delictiva, en la particularidad, es enfocada a los ciudadanos que radican y son oriundos de la sierra. Entonces, de igual forma, los ciudadanos que hoy se ha puesto a descubierto la organización delictiva son del mismo sector, o sea, de la misma situación de la sierra, específicamente la provincia de Chimborazo. Las víctimas eran, en su mayoría, comerciantes y taxistas informales, también oriundos de la sierra. Luego de varios meses de investigaciones, agentes de la policía judicial ejecutaron un operativo en Durán y Guayaquil, donde allanaron 11 domicilios, en los que capturaron a cinco personas, entre ellas una mujer. Los ciudadanos captan por falsos pasajeros o por redes sociales o aplicaciones a sus víctimas, las mismas que son oriundas de la sierra. Paso siguiente, las mismas son contactadas por estos ciudadanos, en los cuales con montos de 3.000 a 5.000 dólares, extorsionan a las víctimas para la devolución de los vehículos. Durante las redadas, los agentes decomisaron carros y motos de dudosa procedencia. Se informó que tres de los detenidos ya registraban antecedentes penales. Informó Jorge.